Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio donde vamos a decorar esta caja que es otro de los colores que tenemos en esta presentación que es una caja que podemos utilizar como vimos en otro de nuestros videos para colocar ya sea una taza o una botella en esta ocasión como pueden ver aquí yo le coloqué unas flores porque tiene una ventanita en la parte de enfrente que ustedes pueden utilizar para que se asome o se vea lo que va en el interior entonces aquí aprovechamos muy bien y colocamos estas flores que son artificiales pero también lo pueden hacer con flores naturales tuve que revisar algunos de nuestros otros videos para ver como colocar la parte de abajo de lo haces y demás para no dañar nuestra caja muy bien ya tenemos nuestras flores aquí como pueden ver asomándose por esta ventanita y lo que vamos a hacer para realzar todavía más esta bonita caja es que vamos a darle un toque de ahora sí que de diseño porque como tenemos una caja lisa vamos a realizar nuestro este nuestro moño y le vamos a poner aquí un toque con uno de nuestros listones de San Valentín y también vamos a utilizar un poco de listón de yute en esta ocasión vamos a hacerlo un poquito más este no tan no tan combinado un poquito más serio por así decirlo vamos a colocar cuatro gajos de cada lado y vamos a amarrar con nuestro listón curling recuerden también que pueden ver nuestro catálogo donde tenemos diseños de listón curling como estos que tengo aquí que tienen corazoncitos hay envase de papel y hay envase metálica y también toda la variedad de listones que tenemos de toda ocasión y colores lisos que ya saben que es un muy buen complemento para nuestros listones de San Valentín los nuevos diseños como los diseños anteriores este que tenemos en nuestro catálogo muy bien aquí tenemos nuestra base que es de dos dos gajos de cada lado vamos a repetir vamos a repetir nuestro proceso pero recuerden que lo vamos a hacer un poco más pequeño el que va en la parte de arriba siempre que vayamos ahora sí que agregando una capa de ahora sí que de listón ya sea de papel o de yute nosotros debemos ir haciendo el moño un poco más pequeño como referencia pueden tomar un dedo de cada ahora sí que de medida entre cada entre cada capa que vayamos colocando aquí vamos a amarrarlo el listón curling recuerden siempre dejarlo con excedente para que nos permita amarrar todas las capas y ahora sí vamos a colocar nuestro listón de yute en el centro para darle también un toque aquí diferente y también que tenga algo de textura vamos a realizar dos gajitos de cada lado de esta forma vamos a dejar un excedente de ambos lados también y vamos a amarrar al centro dejando nuestro listón curling largo recuerden que podemos aparte de aparte de que podemos aplicar muchas capas también podemos seguir colocando nuestro moño directamente y no agregar un excedente para amarrar a la base donde lo vayamos a colocar entonces aquí vamos a colocar nuevamente un poco más de listón vamos a poner un gajo nada más aquí en el centro y posteriormente a este último amarre nuevamente vamos a colocar nuestro listón de yute esto para que nos cierre un poco más nuestro moño entonces vamos a poner aquí solamente dos gajos es decir uno de cada lado y vamos a amarrar en el centro este lo vamos a poner en forma vertical para que nos rellene un poco la parte del centro del moño y ahora sí vamos a amarrarlo en la parte de atrás vamos a colocar nuestro moño ahora sí en la parte de arriba pero antes les comentaba que yo ya tengo aquí estas rosas pero también vamos a colocar esta taza que tenemos y le vamos a poner un poquito de papel triturado para que nos haga un poquito de volumen en en el interior de la taza y así podamos colocar un detallito que vamos a poner pueden ser chocolates o pueden ser también algún este vamos a cortarlo por acá porque está muy largo pueden ser chocolates o puede también ser algún accesorio algo que vaya escondido aquí literal vamos a rellenar muy bien esto y éste vamos a colocar estos chocolates por acá y este lado podemos colocar varios varios chocolates o varios dulces y esta taza vamos a acomodar este aquí está muy bien que se vea algo así y esta taza la vamos a colocar a colocar en el interior y también vamos a poner un poco más de papel de relleno para que nuestra base si en este caso utilizamos oasis este quede cubierto con el papel entonces va a quedar de esta forma y así como pueden ver podemos utilizar lo que son nuestras flores y también nuestras este nuestro regalo que va en la parte de adentro vamos a cortar los excedentes y este por acá también vamos a revisar lo un poco muy bien entonces ahora sí lo vamos a amarrar aquí en la parte de arriba y listo ya va a quedar nuestro vamos a amarrar aquí incluso los podemos utilizar como dulceros ya que estos podemos ahora sí que literal agregarle agregarle la cantidad de dulces y como pueden ver aquí podemos ver todavía lo que va en el interior ya sea los chocolates o más flores también si ustedes así gustan entonces esta es otra forma de cómo utilizar estas bonitas cajas que les recuerdo los tenemos en cuatro colores aparte de esta negra tenemos esta que es color menta esta que es color rosa y esta por acá que es en color rojo entonces así quedaría nuestro proyecto del día de hoy y los invito a que revisen los demás videos que tenemos para ustedes en nuestra página mi nombre es cinta y la nos vemos la próxima adiós